Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. William Levy confiesa lo duro que le ha tocado vivir y habla de su padrastro. Siendo apenas un adolescente, William Levy salió de su país con todas las ganas de cumplir sueños. Poco antes de los 15 años, el protagonista de famosas telenovelas y su familia se fueron a Estados Unidos, donde recibieron asilo político a través de su padrastro. Ya que el actor reveló que en Cuba pasó hambre. William comentó cuando le preguntaban, oye, ¿cómo le haces para estar en forma? Es que en Cuba pasé 15 años haciendo dieta obligado por el gobierno. Comentó entre risas. Ya estando en Estados Unidos, allí el joven comenzó a construir el futuro que quería, estudiando actuación en Miami y Los Ángeles y luego en México. Llegó a suelo azteca y se convirtió en uno de los actores más codiciados en su momento, hizo posibles nuevos proyectos en cadena como Telemundo e incluso propuestas independientes desde entonces le dio rienda suelta a su carrera. Sin embargo, todo cambió cuando decidió regresar a los Estados Unidos. Al principio, cuando apenas comenzaba los proyectos del cubano en Televisa, se supo que uno de los productores le indicó al actor que ya su apariencia no le favorecía para ser un protagonista, que para el momento querían a figuras más jóvenes, por lo que le propusieron escenificar al padre de uno de los papeles estelares del melodrama que estaba de turno. El actor quedó consternado, pero la suerte tocó a su puerta y regresó a México a grabar Café con aroma de mujer, que le abrió el camino al éxito una vez más. La historia fue proyectada a través de Netflix y se encuentra todavía entre las series más vistas del momento. De igual forma, ahora el actor estrenó recientemente Vuelve a mí con Samadhi Sendejas, novela que generó mucha polémica desde el inicio de su rodaje, sobre todo porque algunos sugirieron que había algo más que amistad entre los protagonistas de esta telenovela, lo que ambos ignoraron por completo. Aunque se ha rumorado que dicha telenovela no cumplió con las expectativas del público, pese a estas críticas Vuelve a mí obtuvo cifras aceptables durante su estreno que deberían aumentar en los próximos días. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que William Levy ya está muy grande para seguir siendo galán? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video.